¿Hasta dónde hemos llegado? ¡Hola, amigos! Bienvenidos a un video informativo. El día de hoy no vengo a hacer ningún tag, a hacer nada, absolutamente nada. No, no, no está pasando nada en el canal. Bueno, tal vez sí. La verdad es que sí ha habido una actualización un poco grande, por así decirlo. La verdad no sé qué tanto vaya a afectar una vez que ya esté pasando esto. Sinceramente sí tengo mucho miedo de lo que pase de ahora en adelante. Pues así, chicos. Como están viéndolo en el título de este video, pues sí. Ya estamos activando las membresías. Y bueno, después de tanto analizar algunos detalles que han pasado en el canal. Después de revisar algunas cosas que pueden convenir para ustedes, los usuarios, los consumidores de mis videos. Traté de hacerlo lo mejor o por lo menos los tres niveles que me prometieron. Bueno, no me prometieron, los que me permitieron. Más bien, ¿quién me va a prometer cosas? Los tres niveles que me permiten colocar ahorita para que ustedes puedan adquirir una de estas membresías. Pues traté de adaptarlo a lo más lógico, algo por lo que sí tendría sentido de que, pues, si te están ofreciendo esto, pues, bueno. Puede considerar que alguien lo puede llegar a pagar. También de que lo dejé a un precio accesible como para que, oigan, pues, mínimo considerarlo un poco. Aunque, aunque YouTube ya estoy muy seguro que ahorita está diciendo. Lo mames, güey. O sea, ni siquiera quieres ganar dinero, ¿verdad? O sea, nada. O sea, todo lo que gana para mí. Digo, no es mi pedo, es tuyo. Es tuyo. Bueno, no tanto así. En fin, como ya les estoy mencionando, sí, este, ya se está, pues, casi casi terminando de aprobar esta parte de lo que son las membresías de mi canal. Así que próximamente, si a un ladito de la suscripción les viene un apartado que dice unirse, pues, sí, ese es el botón que van a pulsar si es que quieren comprar una de las tres suscripciones. Y, bueno, ¿qué contienen estas suscripciones? ¿Qué es, qué tiene de especial comprar una suscripción de Tony Gamer? O sea, por Dios, o sea, el canal de este güey no está, pura, pura güey malísimo. O sea, pura güey malísima. ¡Ah, no mames! Apenas me alcanza para un cheto con esto, güey. Pues, bueno, vamos a hablar de una vez de las membresías por si es que algún día te animas a adquirir una de estas membresías. Así que, pues, vamos a comenzar con la pequeña lista. Bueno, si compras la membresía del nivel 1, que en este caso no sería membresía nivel 1, sería Baby Manito, ese sería el nombre que te llevaría si compras la primera membresía. La cual contiene, pues, que a un ladito de tu username salga la insignia que he creado para estos usuarios especiales que decidan apoyar al canal, junto con estos emojis. De momento son los que van a ver, de momento. Yo ya he creado algunos cuantos, en el caso de que esto llegue a crecer todavía más y que, pues, ya me permitan ingresar más emojis. Ya tengo preparado algunos, todavía no los voy a mostrar, pero, eh, sí, 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 se viene bastante grande si es que esto funciona. Aparte de que llevarte estos emojis y todo esto, este, en las transmisiones en vivo se verá una pequeña lista ahí cruzando por toda la pantalla. El nombre del usuario que ha comprado la primera membresía. Si tú decides comprar la segunda membresía, o sea, el segundo nivel, en este caso te llevarías el nombre de Super Manito. ¿Y qué tiene de beneficio tener el Super Manito? Bueno, aparte de lo mencionado anteriormente, sí, si compras la segunda membresía, te incluye lo que tiene la primera. Y aparte tiene un plus. Tendrás derecho a, una vez por directo, de indicarme solo una cosa, una instrucción de cómo quieres ver el directo. Para darme más o menos a entender, déjame te lo explico. Supongamos que yo estoy jugando The Legend of Zelda o Crying of Time en un directo, y de repente alguien en el chat que tiene la membresía del Super Manito me dice, Tony, deja de hablar así como normalmente hablas. Hablas con, eh, ponte a hablar con una voz gruesa. Entonces yo dejo de hablar normal y me pongo a hablar una voz esota bien enorme porque me pidieron una voz grave. Ahora, en el caso de que ya me dijeron que no usan una voz grave, porque probablemente puede llegar otro usuario a decirme que, que, que deje esto porque se escucha horrible y va a tener pesadillas, me va a decir, Tony, deja la voz esota gruesa y ahora ponte una aguda. Pues bueno, vamos a usar la voz esota aguda. No nada más con las voces, puede ser como cualquier otra cosa. Tony, ponte a jorobado, Tony, pon cara de guato, no sé. Traten de especificar con los detalles que me vayan a repetir. Y por último tenemos el Ultra Manito. Así como ya dije anteriormente, este, pues el Ultra Manito, pues va a llevar también los beneficios de las otras dos membresías. Obviamente, el Ultra Manito tiene su plus. Que este ya es más para la gente que sí de verdad le interesa todo lo que estoy haciendo. El Ultra Manito lo que va a hacer es que va a tener acceso a detrás de cámara, ya sea con transmisiones en vivo, con, este, videos, con algún proyecto, no sé. Este, voy a estar preparando material para la gente que quiera saber qué pasa detrás de, de todo. Qué pasa, este, antes de estrenarse algo. Eso sí, pues ya, si accedes a esto, pues no, no, no te pongas como de, ay, güey, me hiciste spoiler de lo que hice bien. Pues, güey, para eso, para eso pagaste, ¿no? Porque querías ver una preview antes de que se estrene. De momento eso es lo que está disponible, chicos. Hasta que ya el canal reciba, este, creo que tenía que recibir dos o tres miembros nuevos, este, para poder aumentar más cosas. Este, pues hasta entonces voy a poder agregar más detalles para darles beneficio a la gente que decida comprar una membresía. Así que, chicos, este, neta, nadie, como ya lo he dicho anteriormente, tanto en Super Chat, tanto en donaciones, en lo que sea, nadie está obligado a hacerlo. Nadie está, eh, forzado, no tienen por qué sentirse obligados, no tienen por qué, no tienen por qué sentir esa presión, como decir, ay, me, yo quiero apoyar, pero no puedo, no tengo los recursos. Bueno, pues ni modo, lo tendrás en algún otro momento, pero de momento no sientas esa presión, eh, con el apoyo que ya me estás dando, con eso me es suficiente, con que le des like a los videos, con que te suscribas. Con eso es más que suficiente, pero créanme que, este, si compran alguna de las membresías, pues, le, le sacaré todo el provecho que, que pueda, para darles también a ustedes, este, pues, una recompensa extra de lo que ven normalmente los videos. Los videos, pues, ya comprando la membresía, pues, darles ese plus, este, para que se sigan divirtiendo, sigan, este, disfrutando del contenido. Y, pues, nada, a ver si así, no sé, con este nuevo ingreso podamos tener, probablemente algunos sorteos muy, muy pronto. Bueno, nunca sabe, loco. Así que, bueno, muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya servido este video informativo de, de todo el tema de las membresías del canal. Eh, no sé si para cuando estén viendo este video ya esté disponible, probablemente no, este, pero, igual, si ya está disponible, lo voy a poner en la comunidad de mi canal. Y si no, eh, si no está, pues, no va a pasar nada. Hasta que ya estén habilitados, eh, lo voy a publicar en redes sociales y también en la comunidad de, de mi canal. Bueno, chicos, muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado esta noticia, esta evolución que va a tener el canal. Eh, también me pueden, este, dar su opinión si hay algo que no les parece o si hay algo que, eh, les gustaría agregar en futuras, este, mejoras, tal vez. Este, que les gustaría agregar una mejor recompensa y que están, pues, no sé, dispuestos a pagar, no sé, unos tres pesos más extra por esta recompensa. Pues, bueno, lo vamos hablando. Eh, de hecho, este tipo de, de cosas los he hecho en directo, este, hace mucho hice un directo hablando de esto y también hice otro directo, este, con, el, las actualizaciones que me dieron en Twitch. Así que, pues, eh, pues, de eso se habló, este, igual, de todas maneras, si hay otro cambio, ya saben, voy a hacer un directo hablando de todo esto. Y, pues, eso. Chicos, muchas gracias a todos por haber apoyado tanto el canal como para que lleguemos a este nivel. Espero que les gusten mucho las recompensas que se vienen, este, para la gente que, que decida aportar, este, un poquito al canal, este, consiguiendo estas membresías. Nos vemos, chicos, en próximos directos, que voy a tratar de hacer bastantes por, para la gente que es, este, miembro, pues, que le saquen el mayor provecho. Y, pues, eso, chicos. Muchas gracias por haber visto y nos vemos en los directos. Adiós.